Cuando la miré a sus ojos me embrujó con su mirada y me tembló todo el cuerpo porque vi que esa aula estaba muy detrás de ella sale tu gol un portal, la dije como te llamas yo me llamo Coral, yo me llamo Coral, yo me llamo Coral Vicentita la he pedido, nos vemos mañana, pero la cita no vino Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó mi alegría y dejó mi alegría Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía Donde estará esa mujer que se llevó mi alegría y dejó una pena amarga en el alma mía